De acuerdo con la Oficina de Salud de las Minorías, el 78% de las mujeres hispanas sufren de sobrepeso o son obesas. Debemos cambiar esta alarmante tendencia para mantenernos bien y poder disfrutar a nuestras familias. Se sugiere hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y ayudar a mantener el peso. Caminar es un gran ejercicio que es fácil de hacer en cualquier lugar y en compañía de nuestra familia. Para aumentar la intensidad del ejercicio se pueden añadir pequeñas pesas de mano y hasta unas cuantas abalanzas durante la caminata. Las abalanzas ayudan a que todos los músculos se ejerciten, principalmente los de las caderas, los muslos y los glúteos. Son muy fáciles de hacer. Simplemente da un paso adelante con el pie derecho mientras dejas caer la rodilla izquierda hasta que esté paralela al piso, haciendo un ángulo recto. Alternar dando un paso adelante con la pierna izquierda y repitiendo el proceso. También puedes hacer abalanzas sin moverte de lugar. Para más consejos de cómo vivir una vida saludable, entra a la página PowerToEndStroke.org Diagonal Powerful Living